Nos tienen aquí abandonados, hijos perdidos, detrás de la montaña. El agua. No es duver del camión, no es duver del correo. ¿Quién va a subir aquí? Es que somos animales aquí ahora, es que no somos personas. Carmen, ¿tú estás de aquí? ¿A qué barrigueras de costos y malduras? Se ha enfadado argoña de ver aquí. ¿Qué tiende fe? Verdeñí un autobús atorbaro. Els carrers de Torrebaró són massa estrets i empinats per aquí passi un bus. Estic cansada. Vá, démonos otro argo o el barrio se nos muere, se nos va a la mierda. Este autobús está secuestrado. Te voy a liar, Carmen. ¿Tú quieres liarla conmigo? De frente a mi. De frente a mi. ¿A qué barrigueras del balogés? Cuéntame. Pequeño. Tú quererme, tú, me tienes mucho más. Perdón. Esticées.